Música Hola que tal Hoy vamos a hacer un plato de cuchara Ya está empezando a bajar el calor Y bueno, vamos a ir acostumbrando al cuerpo Y vamos a hacer un botaje de habicholas blancas Tengo aquí, mirad, lo he puesto así Porque aquí, para deciros, el peso en seco Y ya remojadas, eh Tengo las habicholas blancas, aquí hay 350 gramos 24 horas en remojo que se han convertido en 600 gramos Una cebolla mediana Tres dientes de ajo chiquiticos, si no pues ponéis dos Medio pimiento rojo Medio pimiento verde Dos hojas de laurel Una patata Una cucharadita rasa de pimentón Medio chorizo Así a rodajitas Sal Aceite Y agua Y nada, vamos a hacerlo en un momentito Y que bien sienta un plato de cuchara ya Bueno, ya tenemos ahí las habichuelas Y vamos a ponerle agua De agua vamos a poner Que cubra dos dedos por encima Ahí Y vamos a elegir el menú que dejaremos para toda la receta Yo voy a poner Turbo Turbo Ajuste el tiempo de cocción Ocho minutos El proceso de cocción comienza Esto de las legumbres, bueno ya sabéis, depende del agua, de las legumbres Yo aquí se me hace muy bien Siempre tenéis que mirar de poner el tiempo Que os vaya bien para hacer siempre el mismo Ya os digo que depende de la cada comunidad Esto equilibrandría pues el modelo de por ejemplo Menú cocina Ocho minutos Alta presión Si no, pues menú guiso Presión 3 El mismo tiempo Ocho minutos A 130 grados Y bueno, pues nada Ahora lo que vamos a hacer es eso Esperar a que empiecen a hervir Para espumar Para quitar la espumita Que nos va a salir Ya están arrancando a hervir Y ya le vamos quitando la espumita Que va a sacar Yo no sé si es la clase Pero esto salga muy poquita Estas son Las compro Que son de león Muy buenas legumbres Que tienen ahí Bueno, ya podemos ir echando El pimiento verde El rojo Los dientes de ajo Las dos hojas de laurel La cebolla Que le echo unos cortes Y vamos a dejar que hierva Un poquito más Y le vamos a poner ya la sal Ya que le hemos quitado Toda la espuma Ahora lo que vamos a hacer Es también echarle el chorizo Y la patata cortada así a cuadros A cuadros así medianitos También le voy a poner dos tomates secos No me acuerdo de deciroslo Porque es que se me ha acabado el tomate natural Y bueno, pues nada Dos tomates secos De la casa más tomate Que siempre lo tengo ahí también Y va súper bien Le vamos a poner el pimentón Y ahora ya lo que vamos a hacer Es remover Un poquitín El tiempo que le hemos puesto Sigue ahí Porque recordad Que hasta que no tapemos la olla No empezará a descontar Cosa que vamos a hacer ya Le vamos a poner la tapa Cerramos válvula Y ahora empezará a descontar Cuando termine Dejaremos que se despresurice sola Ah bueno Que me he olvidado Un chorrico de aceite Chorrito de aceite de oliva Ahora sí Ahí Acabo de abrir la olla Acabo de despresurizar Y lo encontramos así Bueno, pues ahora en el vaso De la batidora Vamos a poner El pimiento verde El pimiento rojo La cebolla Si os queda muy caldosito Siempre podemos Bueno, el tomate seco también Siempre podemos Coger más judías Para que quede más espesito Pero aquí ha quedado Al punto También podéis hacer En vez de todo crudo Como he hecho yo Con las verduras Pues hacer un sofrito Pero a mí me gusta Más así en crudo En masa, ¿no? Bueno, ya está Ya lo tenemos Vamos a coger Un poquito de caldito Y vamos a triturar Las verduras Las verduras Y aquí tenemos ¿Ves? Las verduritas Con un cucharoncito Del caldo Y lo que haremos Será triturar Y así nos va a quedar También más espesito Y más rico este potaje Ya lo tenemos triturado Y lo devolvemos Y ya tenemos listo un rico potaje De habichuelas blancas Con chorizo Yo los quiero para mañana Mañana esto pues estará más reposadito Ahora os enseña un plato Y esto tenemos hoy para comer Un rico potaje de habichuelas blancas Con chorizo Vamos, está estupendo Las judías Las habichuelas, perdón Al punto Y ya os digo Yo esto lo quiero para mañana Y entonces me va a quedar Mucho más espesito Bueno, pues espero que lo hagáis Ya habéis visto Que económico Y que rico Y un buen plato de cuchara Ya se empieza a agradecer Muchísimas gracias Y hasta mañana